Suriaves Mistas La 22, el mejor sabor del pollo asado está en Suriaves La 22. Encuentre los mejores platos a la carta y el pollo bróster más exquisito de Granada, las más deliciosas bebidas y la atención de sus propietarios. No se confunda, somos únicos. Suriaves Mistas La 22, estamos en la carrera 15 frente al Parque Central. ¡Gracias!